¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a hacer este renito miniatura. Está muy pequeñito, se ve muy bonito para decorar en esta Navidad. Así es que vamos a ver el paso a paso. Para empezar, esta es la hoja de moldes que vamos a estar ocupando. Yo aquí tengo dibujado el renito y ya separé aquí las piezas. Voy a empezar marcando la cabeza del reno en fieltro color café claro o camel. Vamos a marcar esta pieza dos veces. Recuerda no marcar demasiado la pluma. También vamos a marcar la parte del cuerpo dos veces. Ahora voy a seguir con la colita. Esta solamente necesitamos una pieza. De las orejitas vamos a cortar dos piezas en este color café. También necesitamos dos piezas pero en color café oscuro. En este mismo tono de café vamos a cortar también la nariz del reno. Aquí la estoy marcando. Ya que tenemos nuestras piezas listas, vamos a recortarlas. Aquí ahora estoy cortando la cabeza. Ya las tenemos listas, vamos a poner por encima la naricita de la cabecita para guiarnos y marcar así lo que sería la boca, donde van a ir los ojos y las cejas del renito. Voy a pegar con este pegamento HU la nariz, pero solamente voy a poner un poquito en el centro para que no se me mueva y así poder coserla. Vamos a hacer puntadas muy pequeñitas por todo alrededor de la naricita. Si tú quieres puedes agregar un poquito de relleno aquí en la nariz para que sobresalga un poquito. Yo la voy a dejar así solamente. Vamos a coser todo alrededor y una vez que terminemos, por la parte de atrás vamos a hacer un nudo que quede bien reforzado. Lo pongo aquí en cámara rápida para que no se haga muy largo el video. Aquí cortamos el hilo. Ahora para la boquita vamos a usar el hilo en hebra doble para que quede más gruesa la boca. Vamos a coserla de esta forma. Es una boca muy pequeñita, es muy rápido de hacer. Una vez así también hacemos un nudo por la parte de atrás. Ahora me voy a seguir con las cejas. Y anudamos nuevamente en la parte de atrás. Una vez que terminemos de hacer esto voy a marcar en la parte de abajo del cuerpo dos líneas en las patitas para marcarlas. Recuerda que la pluma la vamos a hacer lo más suavecito posible, que no quede muy muy marcado para que no se vaya a ver manchado el fieltro. Vamos a coser igual usando hebras dobles de hilo. Anudamos en la parte de atrás. Voy a hacer lo mismo con la otra patita. Para los ojitos del reno vamos a estar usando Shakirón. Este es más grande que la Shakira. Así es que no te preocupes porque la aguja con la que cosemos el hilo entra perfectamente. No es necesario que cambies la aguja por una aguja para Shakira. De esta forma quedan. Ahora sí vamos a tomar la otra parte de fieltro que cortamos de la cabecita para unirlas. Vamos a empezar a coser por la parte de abajo. Metemos la aguja de abajo hacia arriba. Y antes de llegar al final vamos a atravesar la aguja en el hilo para que haga este efecto. Nuevamente metemos por la parte de abajo. Y antes de que el hilo pase completamente atravesamos la aguja. De esta forma. Así vamos a continuar por todo alrededor de la cabecita del reno. Pero antes de llegar al final dejas un espacio antes de terminar de coser para que podamos rellenarla. Miren aquí ya terminé de la mayoría de la cabecita. Aquí me falta solamente un pedacito. Por ahí voy a rellenarla. Me estoy ayudando con un lápiz para que quede bien acomodado el relleno. Una vez que esté listo ahora sí terminamos de cerrar la cabecita. Aquí ya quedó lista. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo del cuerpo. Juntamos nuestras dos piezas de fieltro y hacemos la misma puntada. Metemos la aguja por debajo y antes de que llegue al final metemos la aguja entre el hilo. Vamos a coser alrededor pero antes de terminar hacemos lo mismo. Dejamos sin coser una parte para poder rellenarla. Nos ayudamos nuevamente del lápiz para acomodar bien el relleno. Ya que lo tenemos listo ahora sí terminamos de cerrar nuestra pieza. Ahora para las orejitas vamos a tomar una pieza en color café claro y la otra en oscuro. Y vamos a coser todo alrededor haciendo puntadas muy pequeñitas. De la misma forma que cosimos la cabecita y el cuerpo. Una vez que terminemos de coser a todo alrededor vamos a poner una gotita de silicón en esta parte para hacer un pliegue y le demos más forma a la orejita. Así es como queda. Aquí también ya tengo los cuernitos. Yo los corté esos en foamy diamantado para que se vean más bonitos. Ahora sí vamos a armar este renito. Vamos a poner silicón en la parte de arriba del cuerpo. Pegamos la cabecita. Ahora para la colita ponemos un poquito también de silicón aquí. Continúo con los cuernitos. Ya por último voy a pegar acá en la cabeza las orejitas. Justo debajo de los cuernitos. Para que se vea más bonito este renito vamos a ponerle una bufanda. Yo estoy usando listón en color rojo pero también podrías usar una tira de fieltro. Aquí le estoy haciendo un corte en la orilla para que se vea más bonito en diagonal. Ahora sí hacemos un nudito para sujetarla. Yo aquí voy a poner un poquito de silicón, solamente una botita para que no pierda la forma a la bufanda y quede ahí ya bien sujeta. Y así de fácil ya tenemos listo este renito. La verdad es que aunque es muy pequeñito se ve curiosito, se ve muy bonito. Espero que te haya gustado esta idea, que te animes a hacerlo para decorar en esta Navidad. Como siempre te agradezco mucho por tu tiempo. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.